Acompáñame en un día como ingeniero abrónomo. Primero nos echamos una tortita y unos taquitos para agarrar energía para el día. Usualmente vamos atendiendo llamadas y conociendo a los clientes que vamos a atender en el transcurso del día y de la semana. Una vez llegando al cultivo, yo suelo meterme a revisar planta por planta casi, para poder tener un control más exacto de lo que tenemos y dejarles una solución más específica. Y recuerden, carguen su gorrito o su sombrero, porque está muy fuerte el sol. Después de revisar los cultivos, registro en la agenda que llevo día con día lo que vamos a necesitar para cada cultivo y qué soluciones le vamos a dar al productor. Normalmente al día revisamos entre 5 y 10 ranchos diferentes. A mí en lo personal me encanta este cultivo, que es el cultivo de la agave tequilana, y es mi especialidad. Y así acabamos el día, a hidratarnos.